Centro del Cacao es una integración de organizaciones, empresas y marcas interesadas en el rescate del cacao criollo fino de aroma guatemalteco, para redescubrir sus beneficios, saludables, clínicos, terapéuticos, cosméticos, genéticos, ambientales, turísticos y darles el nivel de valor agregado que corresponda. Este grupo está representado por la empresa Servicios Agrícolas. Hemos desarrollado nuestros productos a partir de la base de los recursos naturales, expresados en el manejo sostenible y resiliente, de los bosques ricos y variados de cacao criollo fino de aroma guatemalteco, y su interacción cultural con pequeños productores y productoras de cacao. Nuestro cacao es un cacao heirloom. Los granos de cacao heirloom son los diamantes del árbol del cacao y producen el mejor sabor y aroma. Están dotados de una combinación de valor histórico, cultural, botánico, geográfico y de sabor, y especialmente de propiedades terapéuticas que, en combinación con sus virtudes organolépticas únicas, son la base de la diferenciación de nuestros productos. Contamos con árboles padres ancestrales de cacao de más de 700 años. De esta forma, nuestros productos son de consumo responsable y consciente y tienen tres características básicas. Son buenos para nuestra salud, son buenos para la naturaleza, y son buenos para el productor. Ejecutamos nuestras acciones comerciales a través de las marcas. De lo natural alimentos sanos, K.O. Chocolate, Smart Food, Smart Beauty, y KLG. Nuestros productos alimenticios conscientes son, nips de cacao, té cacao, chocolate oscuro 70%, pasta pura de cacao nativo fino de aroma. Nuestros productos cosméticos conscientes a base de manteca natural de cacao son, cacao cream facial y corporal, cacao body splash y bálsamo labial de cacao. El control de calidad de manufactura de nuestro producto de cacao empieza de la recepción del producto, el embalaje y etiqueta. Para ello, se aplican los protocolos de recepción del producto, verificación de que no exista contaminación cruzada de los lotes y de los proveedores. Para ello, también se realiza análisis de laboratorio para nuestro producto. Estos análisis son, de análisis sensoriales, microbiológicos, metales pesados y de alérgenos. Esto da cabida a que se puedan implementar las buenas prácticas de manufactura, los procedimientos operativos de estándares de saneamiento, para que se puedan detectar todos los temas biológicos, físicos y se pueda dar una inocuidad a nuestro producto para un consumo final. Nuestro producto final a la venta cumple con todas las regulaciones, tanto como datos nutricionales, registros sanitarios, fechas de vencimiento y también información de cómo consumirlo e información de contacto. Nuestro objetivo es llevar vida y salud tanto a los productores que están detrás de la producción del producto y a los consumidores locales e internacionales. Asimismo, buscamos tiendas enfocadas en salud, locales e internacionales, intercambiando correos electrónicos, visitando tiendas para poder llegar a un contrato de venta. Dentro de los grandes beneficios que podemos encontrar en este superalimento clínicamente y terapéuticamente comprobados, podemos encontrar un alto contenido de antioxidantes. También ayuda a la prevención de enfermedades crónicas degenerativas, tales como el cáncer, Alzheimer, diabetes, a la prevención del COVID-19 y también mejora el estado de área. El cacao puro es un alimento muy versátil, por lo cual no es lo mismo cacao que chocolate. Lo podemos consumir ya sea en postres, comidas saladas o comidas dulces. Algunos ejemplos son como en yogurt, en avena, en smoothies o como toppings para ensaladas. Trabajamos con nuestros propios recursos, recursos económicos limitados, recursos científicos y recursos espirituales abundantes.